¡Hola gente! ¿Cómo están? Veamos el volumen y les traigo esta arma que tanto me han pedido el huracán El huracán, esta habilidad viene muy pero muy bien A diferencia de esta arma que también tiene la misma habilidad También esta te recupera mucho más daño Como mucho más daño que está diciendo Mucha más vida Estoy grabando como las 2 de la mañana Por eso estoy como más cansado Pero eso no me quitará la motivación He estado tratando de hacer varias cositas para tratar de no... De no... ¿Cómo se decir esto? Como de no... Que no se peguen tanto las partidas Vamos Tengo miedo porque ya hay partidas que literalmente me han salido épicas Y porque... ¡Ah! Que el juego lo grabé muy... Lo grabé muy... Que lo grabé muy rápido Tengo... Tengo como se llama Curiosidad de... El acechador nocturno ¿Por qué? Porque esa arma Un disparo a la cabeza provoca mucho daño Lo cual me vendría bastante bien La metralleta Y estoy En una... No sé si compraron un sniper Que es muy bueno Pero muy, muy bueno O simplemente comprarme la Monterraz La Monterraz Quiero... Quiero variar en realidad Porque la Monterraz ya te va a dar la segura Subo de copa, bla, bla, bla Pero eso simplemente no... Mmm... Corre... Jugar con... Escopeta, escopeta, escopeta Jugar de la misma manera Ir a saco, ir a saco Mmm... Vamos a terminar aburriendo un poquito Por eso quiero cambiar de... Modo de juego a Sniper Para traerles más variable al canal La Monterraz Simplemente quiero traer como... Para que conozcan ese Sniper Te voy a estar más tranquilo En cuando se me compre... Pero bueno Simplemente Puedo tener una escopeta Que no me defraude Esta ya la puedo ir mejorando No será tan buena como la Monterraz Con la Hydra No, con esta Puedo haber hecho un poquito Pero... No iba hasta mostrar la... A la... Ya, 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 ya La técnica es grabar Antes de empezar a grabar Empieza a grabar Aunque ni siquiera estoy comentando 5 minutos antes Después borro esa grabación Y ahí empiezo a grabar Esto por una rara razón Como que el juego se calibra Una cuestión rara Y no se pegan nada En las partidas Por eso en mi video anterior Que se pegó Pero de una manera brutal Que pegué A la mesa No, se hace a la mesa La acabo en realidad Porque así Acá estoy grabando Vamos, vamos Me encanta O sea que la vida Que te regenera Es muy genial Y no es tan caro O sea que sea 20 mil ¿Qué otro? 24 mil igual ya 24 mil Y ponete unos 8 mil 9 mil más de oro Para tenerla al 2 O sea Es un arma muy Pero muy Muy buena Muy buena Que tenerla al 4 Al 5 Puedes estar en copas Muy altas Y nunca te dejará Abandonado Ahora me pongo la escopeta Vamos a botar Este con la escopeta Vamos Bien, bien, bien Ahora me pongo esto Para regenerar la vida ¿Ven? Y esto es lo que me permitiría No usar el Tu tsunami O sea el El casco que te regenera vida Por si solo Ya te iría regenerando vida No me van a matar No me van a matar No me van a matar ¿Por qué no se hierva? ¿Por qué no se la hierva? Pero no sé por qué le llamo hierva Porque miren Es como Resident Evil Que te llaman como una hierva Como media sospechosa Para regenerarte vida Maldita No, no, no Esto no Esto no Y yo supongo que Voy a hacer una o dos partidas No estoy seguro Dependiendo del ánimo Cuando te grabas A las 2 de la mañana Como que andas Como que ¿Cuál es mi comentario? Bien Bien Estas son las partidas Que me gusta Traer al canal Más adelante También haré Un video Abriendo suministros En el cual Quiero ver Camuflaje Porque Tengo bastante ganas De traer camuflajes Al canal Porque está bastante Bien La realidad En corta Distancia y todo Si no Si no llevas una escopeta Agüita No puedes hacer literalmente nada Porque una escopeta Mientras más cerca Estés Te revienta Y tienes que tener En realidad Esta Pero por qué hago eso De repente Como que la mira automática Quiero apuntar al otro Y eso me causa Como Un par de partidas Este Vamos Bien Bien Ya no soy tan manco Manolete ¿Ven? Un par de días Solo un par de días Pa 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 Jugando Jugando Y ya volvemos A hacer pros Como antes Bueno Que sea Un plan Así como De Grefg En Call of Duty Pero Ostax También Pero Me defiendo Realmente Cómperse Esta arma Y acá Cómperse La segunda Que se puede comprar Que vale 2500 Para empezar Viene muy Pero muy bien Y después Cómperse Esa Porque pueden Estar en copas Las altas Copas altas Y nunca Los van a dejar Abandonados Eso sí Después Cómperse De la montarras Y esas serían Las armas Mejores Para empezar Me mola Me mola Como No 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 Vida No sé Cómo No me vio No no Flipo Tío Flipo No se Estaba flipando Ahí Porque ya Veía que Saltaba Dondito De vida Pa Acá Me reventa Literalmente En la ojete Es que Tengo Le mayor De ánimos Para estas Misiones Como que Hasta poquito Y Y como siempre Una partida Lo considero Muy poquito Demasiado poco En mi gusto Si grabo De repente Un video Con solo Una partida Es porque Literalmente Estoy cansado Y tengo Muy poco Tiempo De repente Trato de dejar Videos preparados Para la semana Como la semana Quiero literalmente Llegar a estudiar Y todo Hay día Que Ah Grabé para el lunes Y el martes Y el miércoles No Y salgo Llego a las 9 Por eso Normalmente Estoy trayendo Sus videos Muy tarde Y todo Porque es que Llego a grabar Literalmente O sea Como mi grupo Como mi curso Llegar a hacer el trabajo ¿Cierto? No empecé a grabar Para youtube Y todo ¿Qué? Tenemos tantas cosas Que hacer En serio Me estás diciendo Que con el poco Tiempo que tenemos Para estudiar Para hacer los trabajos ¿Cómo tenéis tiempo Para grabar? Y yo digo Eso En realidad Me desestreso Comentando En realidad Es como una terapia Que tengo yo Así Que me entretengo Comentando Por ejemplo Llegas La casa Llego de la universidad Y todo así como Mátenme Y comentando Como que Te desestresa Literalmente En mi caso Yo me divierto La base Bien es como Un hobby que tengo ¿Por qué? Porque estos juegos Me gustan Siempre me han gustado Estos juegos De shooter Android Pero ya Los encontraba Mámenos inútil Ya Sin arma chetada Ya Reventaba Ya ¿Qué más hago? Me encontraba Como un propósito De Que después Me va a aburrir Y lo voy a dejar botado Pero Esto lo he hecho No, no, no Solo lo he hecho De traerlo A ustedes Y todos Ayudarles A que no cometemos errores Que yo Me motiva A seguir trayéndolo al canal Y como tampoco Trato de no viciarme Y lo que le decía Podría ser Montarras Pero me aburriría Y por eso Quiero comprar el sniper Así también ¿Qué para un huracán? Un huracán al 2 Es que literalmente Si no tienes una escopeta Literalmente Y buena Y una escopeta Si no tienes una escopeta En plan Así como Distancia Ya Así Hierba 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 Bien 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 Me rompe Combos Pa' casa Pa' casa Uy Hubiera alcanzado Que Perdón Yo te sigo No recuerdo Pero salía Que regeneró 2.800 de vida ¿En serio? Que esta escopeta Es que Es buena Es que esta escopeta Es que esta metralleta En realidad No es que sea buena La cosa es que te regenera Mucha vida Y eso así que meta Bueno en realidad Si es buena Porque también Mete mucho daño La mayoría Oh no la ponga ahí De nuevo Perro Pero Yo sube la suerte No sé Suerte o buena suerte Depende si le gusta la canción Dejenme Nunca la ponía E incluso Me gustaba la canción Y hay una canción Hay como se llama Hay un Hay un Como se llama Una parada La otra se llama Suministro Que lo que me salga Un buen suministro Y el resto de la canción No me acuerdo Pero es como parodia De Car of Duty Que si quieren verla Está en Tell Synapses Es un canal de YouTube Y todo Creo que tiene Más de 600.000 Suscriptores Se escribe T-E-H Sinapsic Ah venga Un No 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 Lo malo Lo malo es que tengo Tantas cosas para correr O sea la pantera Que para correr muy rápido Y acá no puedes correr Con la metalla Así que vuelo con una Así que vuelo con una Reviento con otra Y ahora terminamos la partida Con una victoria La última aquí La última aquí La cuchillo A cuchillo Bueno Bueno Eh la granada Oh no se tiró Yo quería tirarla Que se reventara Los dos con las granadas Pistolita Hablando de pistolitas Cuando compré Esta escopetinha También venía en plato Con una pistolita Que le traeré En un próximo Vídeo ¿Por qué digo Vídeo? Porque No sé Algunas palabras Se me quedan pegadas De tantos youtubers Que escucho españoles Porque se me pegan tanto Pah Como que Como que sufrieron Porque se le sigue Esclavando los cuchillos Como que Oh Oh Hacen un sonido raro Nos vemos ahora Jeje Y ahora que vimos Esa publicidad O sea yo la vi Que nos duplica El dinero Que Esto da Gusto hacerlo Entonces Pequeño spoiler Más adelante Después de esto Subiré un vídeo De Llegando a los 2000 Copas de la serie Blablabla Y Un sniper Que he estado viendo Un vídeo de rusos Chinos Japoneses Un Letra que no tengo idea De que país será Que ocupan todos Un sniper En común Ese sniper No es tan caro Cuesta oro Única pista Pero Revienta Que flipas Es como No lo voy a decir No voy a decir nada más Porque van a cachar al tiro Pero es un sniper Genial He visto que Pa Un tiro a la cabeza 3400 de vida No sea que nivel Caraba 3400 de vida Esto ya teniendo Como personaje Al máximo Que son Nivel 30 Con la armadura Al 30 No sé si este será El nivel máximo Pero solo son 3000 de vida máximo Con la armadura Al 30 Que es máximo Ta ta Pa casa Máquina Entonces Sniper Está decidido Y nos vemos En el próximo video Like si te gustó 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 Y pronto se viene El especial Sin suscriptores O sea Parte 2 Y si ya lo subí Antes de este video No me pesquen Adiós Si te gustó